Si te vas Si te vas, trata de olvidar de que existió Si te vas, el sol ya no me quemará Si te vas, las estrellas se dispersarán La luna morirá dentro de mí Si te vas Si te vas, la sonrisa de mis labios se borrará Si te vas, las lágrimas de amor se secarán No, 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 no Si te vas, el sol ya no me quemará Si te vas, las rosas se marchitarán La vida morirá La vida morirá en todo el ser Si te vas Si te vas Recuerda de empatar lo que vivimos tú y yo No, no, no Si te vas, trata de olvidar de que existió No, 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 no Si te vas, el sol ya no me quemará Siempre va a ser lo mismo Siempre Tú sabes, yo tengo que levantarme temporadas, ¿no? Yo no sé Sí, el mismo cuento hace un tiempo, Pacán ¿De un tiempo para acá? Sí, de un tiempo para acá Porque cuando tú y yo teníamos amores Que yo tenía que llegar temprano a mi casa porque tenía horario Entonces tú me reclamabas Ahora que no tenemos horario, eres tú el que quiere llegar temprano Pero mi amor, yo tengo que trabajar temprano Por eso yo tengo que contarme temprano Tú no Ah, yo no ¿Quién te hace el desayuno a ti cuando tú te levantas? Yo La comida también te la hago yo Y la cena A la cena de la mañana cuando tú te levantas Esta casa está en pie Todos los días Mira, por favor, ya Con eso que tú lo resolvés todo, con él ya es Pero ven acá, pareciera como que tú y yo tenemos 10 años de casado, ¿eh? Yo sí creo Mi papá y mi mamá se divierten más que nosotros ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres irte? Vete Mira la puerta ahí, vete Sí, por favor, no sea arribita Pero ridículo, ¿no? ¿Tú sabes que tiene razón soy yo? Chacha, ¿cómo tú te llamas? Mujer casada Mujer casada Mira, ven acá tú ¿Sabes de los cuernos que le tengas a todo tu marido? Está ahí privando No, 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 no No, yo voy para allá No, hombre Yo le digo a Audrey que se cambia Me lo vemos como, qué sé yo Como en una hora ¿Está bien? Ok Sí, sí Está bien, ok Audrey 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 ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a tener amor de dominó? Mi amor, yo te he dicho mil veces Que yo no juego dominó Pero yo sí ¿Tú vas o no vas? No, yo no voy ¿Qué yo voy a hacer ahí? Bueno, mientras yo juego dominó Tú puedes Yo puedo, yo puedo Hablar con Rosita en la cocina ¿Verdad que sí? Yo no voy para allá Diablo, pero tú no haces nada De lo que a mí me gusta Pero vete tú ¿Vete tú? Pero por favor Compláceme Ok Pero con una condición ¿Cuál? Que me bebes una salida Una cena hasta tarde Bailamos Y todo lo demás Está bien Hay una promesa No Mañana Sí, sí, está bien Ok Bueno, pero vamos entonces Vamos, cuando estás esperando Mira, yo la agarro Y la mato Pero ¿y tú estás seguro Que ella le pega el cuento? Que te digo Que le pusieron un detective La siguieron Y la encontraron con el tipo ¿Cómo va a ser? Pero eso es culpa de él ¿Cómo así? ¿Y cómo tú no te vas a dar cuenta Cuando tu mujer te pega el cuerno? Eso se nota Por ejemplo, mira Las mujeres de nosotros No nos pegan cuerno Eso es como Qué sé yo No ocupa para arriba No ocupa para arriba ¿Cómo así? ¿Qué tú no quieres así con eso? Que mi mujer me pega el cuerno a mí ¿Está loco? Mire, Gallo Mi papá decía Pegue el cuerno adelante Para si le pega el cuerno Que ella a usted lleve eso adelantado ¿Qué razonamiento es ese? ¿Ese es el disparate más grande que yo he oído? ¿Diparate? Llévese de mí No, pero mira Yo me voy a ir Mira, acuérdate de decirle a Rafael mañana Lo de Sobol Se atrevejando esperando, ¿oíste? Qué crema de maíz que quedó buena, ¿eh? ¿De verdad? ¿Te gustó? Sí Audrey, ¿qué es lo que te pasa? Nada ¿Cómo que nada? ¿Tú te has pasado la noche entera mirando para arriba? Mira, la verdad es que no me siento muy bien No te sientes bien Bueno, pero entonces Aparte de la crema de maíz También tuvimos el suflé Tampoco te... ¿No? ¿Sí? Mi amor Vamos Vamos, vamos Mañana hablar Adiós Mira ¿Y de qué cuerno era lo que tú estabas hablando? Oh, que la mujer de Rafa la descubrieron Pegándole cuerno ¿Y la descubrieron? Sí ¿Y cómo así? Le pusieron un detective Que la siguió Y la agarraron con la mano en la masa ¿Detective? ¿Y a qué detective? ¿Eso está de moda ahora? ¿Y qué disparate era lo que te estaba diciendo la amiga? Ese loco ahí hablándome de que uno tiene que pegarle cuerno a la mujer primero Porque cuando la mujer le pegue el cuerno a uno Uno llega por lo menos a la delantera Mira, yo te voy a decir una cosa Yo estoy harta De estar hablando disparate con Rosita en la cocina Porque cuando no es la salsa de maíz Es la crema de tomate Y ahora también tengo que aguantar los disparatazos Que te habla Miguel a ti De los cuernos y de la vaina Esta es la última vez que vengo Para estos juegos de dominó Ya lo sabes Y mañana me debes una Mañana yo no puedo, mi amor Yo tengo sabor Pero tú me lo prometitas Pero yo no te dije que era mañana Ay, no, ¿y cuándo? Hablamos de eso después Después no, no me llevé a hacer nada para que tú veas ¿Para que yo vea qué? Que me voy con otro Ay, ayantosa No me llevé para que tú veas Vete con otro para que tú veas Te voy a ver No me llevé para que tú veas Tú no me pegarías cuando me no hablas ¿Cuándo? Con que la pila mejor será ¿De qué pila tú me estás hablando? De eso mismo, que te pongas la pila Porque si tú te crees que yo me voy a pasar la vida entera Viéndote jugando dominó Y esa otra cosa que tú juegas Tú te equivocaste Venga, que tú te estás juntando con la prima tuya, esa La prima es la de menos, total Ella siempre se la pasa defendiéndote ¿Por qué no me defiende, entonces? Ten cuidado con lo que tú haces Tú me estás amenazando Porque déjame decirte Que el único que no le pone caso a él Tú eres tú Y déjame decirte Que el matrimonio Hay que darle calor Por si tú no lo sabías A ustedes me hubieras hecho malagradecida, ¿eh? Yo lo que debería estar pegando Te cuerno por ahí ¿Cuerno? Pégame cuerno Para que tú veas Como te lo pego yo a ti Mira, vamos a dejar mejor esta vaina Para que no se jodan, ¿ok? Eso es lo tuyo Si no te gusta, divorciate Divorciate Pero mira, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, yo soy así A mí nadie me va a cambiar Las mujeres yo no lo entiendo Mientras peor la tratan Mejor se sienten Mira, yo ni te voy a responder Mejor no me responda, ¿no? Y mira Ten cuidado con lo que tú haces ¿Qué? ¿Me va a poner un defective ahora? Si es ridícula ¿Ridícula? ¿Qué le digo? Si te vas Recuerda de empacar Lo que vivimos tú y yo Mira, ya yo me cansé Cuando no es un fuñillo juego de dominos Es el softball Y yo me la paso hablando Y párate con la estúpida esa en la cocina Audrey, todos los matrimonios Pasan por ese tipo de problemas Mira, Rafa, el mío ¿Qué es lo que hace? Que todas las noches Religiosamente tienes juego de teño ¿Y qué yo hago? Que lo acompaño de vez en cuando Pero yo también lo acompaño Lo que pasa es que él no hace ningún esfuerzo Por hacer las cosas que a mí me gustan Que los hombres son un poco egoístas Solamente es importante lo que ellos hacen Pero tú acompáñalo ya No, no, ya yo me cansé Anoche le dije que era la última vez Y me dijo que me iba a sacar a cenar Ya, ahí me dijo que esta noche tiene un juego de sabor Ven acá, Audrey ¿Tú no quieres salvar tu matrimonio? Pero claro que quiero Bueno, entonces tú lo que tienes que hacer Que lo acompaña de vez en cuando Ven acá, a lo mejor hasta tú Termina jugando dominos ¿Dominos? Yo Pero jamás Yo prefiero el divorcio Bueno, quizá dominos no Pero qué sé yo Carta, tenis, algo así Tenis Yo lo que puedo hacer es conseguirme Uno que ande conmigo Mientras él está jugando tenis Ven acá, Audrey Si tú eres loca, no diga eso Que siga jugando tenis Y dominó Que lo van a ponchar con el doble seis Ah, pero tú sabes mucho de juego, ¿eh? A ti nada más te faltan las cachuchas Y el uniforme, barbaraza No me relajes, hombre Pues métalo, por favor Tengo dos horas tratando de quitarlo ¿Y entonces? ¿Nos vamos? No sé No estoy pensando Oh, oh Hay problemas No es eso Lo que pasa es que Audrey Está protestando Por todo lo que yo estoy haciendo ahora Mira El que se deja dominar por la mujer Ese fuñe Te pone a pelear Te pone viejo Y ellas se buscan a otro Y te dan un zumbón ¿Tú crees? Que sí, yo creo La mujer es un pájaro raro Nunca tan conforme con nada Eso es verdad Haga lo que usted quiera Y que ella se amorde ¿A molde? Sí Que se amorde ¿Tú no sabes lo que es un molde? Sí Que tú le echas agua Y el molde coge la forma del agua ¿Dónde tú sabes eso refrán tan raro? Raro, pero que dan resultado A que te está amenazando De que Que si tú te vas Que si tú la dejas Ella se va a andar sola ¿Cómo tú lo sabes? Eso me pasó a mí ¿Y qué tú le dijiste? Que le iba a buscar un novio Para que la sacara paseada Tú estás loco Eso no es nada Eso es bulto Te lo digo yo Eso lo hacen para llamar la atención No te preocupes, caballo Vámonos para el juego Está bien, vámonos Pero espérame en el parqueo Está bien Mi amor Ven temprano esta noche Que hay una cena De antes de Katy Para que vayamos juntos Mi amor Pero tú sabes que yo juego a softball Y tú no puedes dejar Ese maldito juego Un solo día Pero acabo temprano Y nos juntamos allá Déjame esperando Para que tú veas Como una estúpida Pero tú te pones a pelear Antes de que las cosas pasen Porque te conozco No es la primera vez Mira, nos vemos allá y punto Y si te dejo esperando Entonces peleame Pero deja por lo menos Que te deje esperando ¿Tú no crees? Esto no es un juego Déjame esperando Para que tú veas Esta cara se puso loca No dejaste ni un cuento Solo aquel adiós rojo Que pintaste en el espejo Se volvió un recuerdo Y en un minuto mi amor Se convirtió En un pasajero En el olvido Todo Se quedó en silencio Y en un instante Mi corazón Se me arrugó Y se quedó Sin un latido Dime, mira, cómo Me heye Y se quedó Y se quedó Y se quedó Es un jacero Y se quedó Y se quedó Yo me iba a ir de la casa de la tía Kathy. ¿Dónde tú te metiste? No seas idiota. ¿Dónde me voy a meter? Estuve esperándote la noche entera como una estúpida. Hasta que me jarté y vine para mi casa. Pero te tragaste la cena y veniste corriendo. ¿Tú crees que tú estás feliz? Tú te estás jugando con fuego, ¿viste? Joder, pero la mayoría de los hombres los que andan esperándole con sus mujeres, con muchachitas. Yo por lo menos juego con mis amigos sanamente. Sí, pero así no se mantiene un matrimonio. Bueno, pues divorciate. ¡Divórciate! ¿Tú crees que es muy fácil, verdad? Después de todo lo que tú y yo pasamos para que mi papá no aceptara los amores. Yo voy ahora y le digo, papi, tú tenías razón, me voy a divorciar. ¿Pasó lo que hay entonces? Ponte a jugar, ponte a estudiar, ponerte a tener inglés, camina, ejercicio, algo. Pero déjame vivir mi vida tranquilo. Lo que pasa es que tú no eras así antes. Antes tú hacías de todo, pero tenías tiempo para mí. Bueno, pues eso es lo que hay ahora. Los amores eran amores. Ahora es el matrimonio. Diferente a los amores. En el matrimonio hay otra cosa que uno se preocupa más. ¿Tú entiendes? Eso es lo que hay. Después no te quejes, ¿oíste? Sí, buenas. ¿Ya se fue mi marido? Sí, señora. ¿Y usted sabe si él iba a venir para la casa? Él y los demás se fueron a jugar boliche. ¿Boliche? ¿Y de cuándo mi marido juega boliche? No sé decirle, pero en eso es que andan. Está bien, gracias. Prima. ¿Y qué? ¿Y a ti qué te pasa? Nada, lo mismo de siempre. ¿Problema con el susodicho maridito? Yo no sé para qué fue que yo me casé. Tan mal tan la cosa, Odrio. Dime que yo vivo sola. O sea, él siempre anda con sus amigos y ahora se inventó de que un juego de boliche. ¿Y no será que él tiene...? ¿Qué? Que tiene otra. No puede él con una, va a poder con dos. Aquí hay meses que nada y nada en esta casa. Eso sí es peligroso, prima. Porque el día que te tope con uno, que te eche piropo, que te dé atención y te diga que tu hijita es bonita, se arma tremendo lío. Bueno, que les riegue a todos los santos, porque ellos te que me dan un empujoncito y me caen. Ten cuidado con lo que tú haces, Odrio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Hacer nada. Mira, yo tengo una amiga que está metida en tremendo lío ahora. ¿Cómo así? Bueno, que empezó a salir con un tipo, pero sin nada y nada. Pero se enamoró de él. La mujer es casada, mi amiga. Ahora están tratando de que el marido no se dé cuenta de lo que está pasando. Y si éste se da cuenta de que le están pegando cuerno, mira, la mata. Yo creo que el mío ni se muta, además, el mío ni se entera. Odrio, mira, los calladitos como el tuyo son los más peligrosos. Así que ten mucho cuidado con lo que tú haces, que eso es peligroso. Yo no estoy haciendo nada, te lo juro, pero ojalá yo que se enterara. A ver si me va a dejar sola todo el tiempo. No, ni modo. Si te vas, recuerda de empacar lo que vivimos tú y yo. Oh, no, no, no. Si te vas, trata de olvidar de que existió. Oh, no. Si te vas, el sol ya no me quemará. Si te vas, las estrellas se dispersarán. Ay, perdón, le guste a mí. Ay, excúsame, excúsame, fue culpa mía. A mí. No, no, lo que pasa es que estaba oyendo música y entonces no me di cuenta que tú venías caminando. ¿Qué emisor oye usted? ¿Yo? Sí. A ver. Está bonito. Gracias. ¿Esa? ¿Y qué tipo de música es? Contemporánea, variada. Tú sabes, ni vieja ni joven. La edad. Bueno, no está mal. Está bien, gracias. Bye, bye. Bye, bye. Durán, sí, soy yo. Mira, para la música ahora mismo, dedícamele una canción a la caminante más linda del mirador que lleva una licra crema con un tichercito verde y un Walkman amarillo. Sí, y que tropieza con todo el mundo aquí en el mirador. Ok. Ahora mismo, ahora mismo, o te cancelo. Si te vas, recuerda de empacar lo que vivimos tú y yo, oh, no, no, no. Si te vas, trata de olvidar de que existió, oh, no. Si te vas, el sol ya no me quemará. Si te vas, las estrellas se dispersarán. ¿Cómo quieres explicar que es lo que yo acabo de vivir? ¿Qué cosa? Ay, no te hagas. ¿No me hago? ¿Qué fue? ¿Qué? Bueno, lo del piropo, si podemos llamarlo así. Ok. Lo que pasa es que... Bueno, mira, que una mujer tan linda como tú, de seguro que ha oído todos los piropos del mundo. Ajá, ¿y eso? Codetel, al pie de la tecnología. Entonces, ¿tú llamaste a la emisora y así por así? Bueno, vamos a decir que tengo un par de amiguitos ahí. Mira, yo... Que tú te tienes que ir, vete. Ok, yo entiendo. No, yo... Ah, espérate. Ya yo sé. Que tú eres casada. Bueno, ¿tú eres mago o adivino? Bueno, mira, lo que pasa es que el diablo no sabe tanto por diablo, sino por viejo. ¿Y tú? ¿Qué, yo qué? Que si eres casada. Bueno, eso da como demasiada ansiedad. Yo lo intenté, pero salí corriendo. Entonces eres divorciado. Y con orgullo. Bueno, mira, me tengo que ir. Ok. Bye. Bye, bye. Durán, piropéame otra vez, que funcionó. Ahora mismo, sí, ahora mismo. Ok. Esto es lo último, la gente está loca. ¿Por qué? Un tipo, que parece que ve una muchacha caminando en el mirador. Y entonces llamo a la emisora para mandarle mensajitos de amor. Pero le emisora que se puede tapar eso. Estamos desfasados. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, yo voy para la casa. ¿Qué? ¿Hay problema? Me voy para la casa, para que mi mujer no se me ponga bronca. Mejor así, evítate un lío. Acuérdate que mañana hay dominos. ¿Mañana toca dominos? Sí, pero mañana es la final mundial. Oh, qué bien. Y me parece que estoy viendo uno de los que van a perder. Sí, sueña, sueña, que soñar no cuesta nada. Mañana vamos a chequear eso. Está bien. No, 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 no. No, 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 no. O un tipo llamó a una emisora ahí para que me lo peguen a una tipa por la radio. Ah, ¿cómo así? Oh, qué sé, ese tío está tan loco, yo no sé. Una tipa que estaba ganando por el mirador y el tipo llamó a una emisora para que le tiraran un piropo. Tu tío está tan loco. Ay, mira, yo no entiendo de lo que tú estás hablando. Yo me voy a bañar. Muy bien. Ah. No, que está bien, vete, vete a bañar. Y hablando de cosas raras, ¿a qué llamó a una tipa? ¿Cómo es que una tipa? Eso mismo, una tipa y preguntó por ti. O no, tú me conoces bien. ¿De qué tipa tú me estás hablando? Una tipa que llamó y preguntó por ti. Bueno, pero eso puede ser cuestiones del trabajo. Mira, tú me conoces bien. Yo puedo tener muchas cosas malas, pero si una cosa buena que yo tengo es que yo no ando con mujeres en la calle. ¿Tú lo sabes, sí o no? Porque yo sé que. Pero a mí yo le voy a poner la cabeza a pintar. Nunca. Más que va. No, no, no. No, no, no. Si te vas, trata de olvidar de que existió. Oh, no. Si te vas, el sol ya no me quemará. Si te vas, las estrellas se dispersarán. La luna morirá dentro de mí. Si te vas, la sonrisa de mis labios se borrará. Si te vas, las lágrimas se dispersarán. No me digas que las flores son tuyas. No, las flores son tuyas. Mira, en... Yo me llamo Pepe. Pepe. Yo soy una mujer casada y no creo que debamos seguir hablando. Mucho menos si tú me estás dando flores. Yo no veo que tenga nada de malo eso. No estamos haciendo nada malo. Bueno, lo que pasa es que una cosa lleva a la otra y... Mira, lo que pasó fue que yo iba caminando por ese camino. Por ese de allí. Yo tenía la flor en la mano. Y se me fueron cayendo. Y por pura casualidad, tú las recogiste. Ah, claro. No, si después de la maniobra de la emisora ya a mí no me sorprendería nada de ti. ¿O me vas a decir que las flores en el camino son pura casualidad? No, casualidad no. Son un detalle. Pero, como tú me dijiste que tú eras una mujer felizmente casada, yo prometo portarme bien. Yo no te dije que eras felizmente casada. Solamente te dije casada. Pero búscame a alguien aquí en este planeta que sea felizmente casada. ¿Y ahora es feliz? Bueno, todos empezamos así, pero ahí no es que esté el problema. Ah, no. ¿Y dónde está el problema? Tú no ves un refrán que dice... Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Bueno. Yo... Era muy feliz. Por lo menos ahora no estoy sola y eso me consuela. Pero de repente todo como que cambió y se volvió monótono. ¿Eso le pasa a todo el mundo? No, yo prefiero pensar que hay gente felizmente casada. Pero son pocas. Bueno, tú tienes razón, ¿eh? Bueno, ya me tengo que ir. ¿Qué va? Me imagino que mañana nos vemos. Aquí mismo. El mismo camino, a la misma hora. ¿Qué? ¿Seguro? Seguro. ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Ok? Bye. Bye. ¡No! Así es como uno se mete en un lío, ¿oíte? Ay, prima, qué lío. Si cualquier cosa que un hombre me pueda hacer en la calle, él ni caso le pone. Parece mi hermano y no mi marido. Pero ven acá, ¿quién es el tipo ese? Un tipo que conocí en el mirador. Me deja flores en el camino. Me manda mensajes por la misura de nadie. Me hace sentir que todo el tiempo... No es el día de hoy. No. Pero ven acá. Sácame de una duda. Tú no tendrás pensado meterte en... No, hombre, si yo solamente lo hago en el mirador, hablamos un rato y punto, ya. Pero me hace sentir tan bien. Odri, esa vaina va por más camino y tú lo sabes. Yo lo sé. Entonces déjate jugar con fuego que te vas a quemar. Hay veces que yo lo hago de maldad. Yo lo que quiero es que se acabe esta vaina, total. Él es un buen hombre, pero eso no lo es todo, ¿eh? Pero dime algo más, o sea, tú ni siquiera conoces ese tipo, Odri. ¿De qué me hace sentir tan bien con tan solo hablar? No, imagínate un día sin nosotros. Óyeme, ten cuidado. Ten mucho cuidado, prima. No, hombre, ¿tú crees que yo soy loca? Te preocupes. Alex, yo lo que te digo es que le pongas un poco más de atención a tu mujer. Pero prima, ¿qué mejor reposo que yo? Yo lo que juego es tenis, no softball, o si no estoy en la casa con los amigos. Y yo siempre le digo que me acompañe, pero ella nunca quiere ir. Vamos a decir que nosotras las mujeres somos un poco egoístas, por decir algo. A nosotras nos gusta estar solas con nuestro marido, Alex. No ser la compañía de ellos cuando ellos realizan sus actividades. Ella se aburre, entiéndelo. Bueno, pero que aprenda para que juegue tan bien. Ajá, pero es que ese es tu mundo, ese no es el mundo de ella. Es como que ella te diga ahora que quiere que tú lo acompañes todos los días al mirador a caminar. No, pero que sea la cosa más estúpida del mundo, caminar. Bueno, para ti, pero para ella no. A lo mejor para ella la cosa más estúpida del mundo es caerle atrás a una bolita con una raqueta, o dominó, o mojiganga de esa, ¿tú no crees? Entonces, ¿qué hacemos? Mira, yo lo que te propongo, Alex, es mitad y mitad. O sea, ella que te siga acompañando a las cosas que te gustan hacer, como dominó y esas cosas, y tú la acompañas a ella en algunas cosas a las que le gusta hacer, como caminar o simplemente estar sola contigo. ¿Ok? Usted la muere si fue. Yo sé que fue ni mal, pero eso es el matrimonio. Y mira, Alex, una cosa muy seria de verdad. Ser buen marido no solamente no te da el cuerno. Ojo. Durán, ahora mismo, tíralo. Si te vas, la sonrisa de mis labios se borrará. Si te vas, las lágrimas de amor se borrarán. ¿Tu propósito es? ¿Cómo así? ¿No entiendo? Bueno, los letreros, las flores, los mensajes radiales. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira. Ok. Mira, no es un secreto de Estado que tú tienes problemas con tu esposo. Tampoco es muy difícil de ver que tú no eres una mujer fácil. Tú no andas buscando una relación con otro hombre. Por más mal que tú estés con tu esposo. Yo simple y llanamente... ¿Qué sé yo? Estoy jugando contigo. Sanamente. Así, sanamente. Pero si pestaño, pierdo. No crea. No tanto así. Mira, damos un trato. Amiguito. Ok. Cero flores, cero letrero, cero mensaje. Simple y llanamente, amigo. Nos vemos de vez en cuando aquí. Y si tú te quieres desahogar conmigo, pues mira, yo me he casado dos veces ya. Yo debo de ser un experto, más o menos, en eso. Ok. Bueno, a mí realmente no me es desagradable contigo y... No estamos haciendo de mal. Trato hecho. Amigo. Ok. Bye, bye. 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 ¿Qué te haces aquí? Nada. El carro. Ahora no quiero prender. No me suena nada. Yo busco el mío, buscamos los cables y yo te lo prendo. Ok. Ok. Bueno, ve. No te quedes mirándome. Ok. ¿Me voy? Bueno, pero acaba de ir a buscar el carro. Está bien, mira, lo que pasa es que... ¿Qué tal? Que tú... ¿Qué hubo del trato? ¿El trato? ¿Ya se te olvidó? No, no se me olvidó, pero... ¿Y dónde en ese trato dice que yo no te puedo mirar? Y lo peor es que se nota tanto. ¿Qué es lo que se nota tanto? Bueno, que... Que me da rabia cuando me mires. Y me encanta que me mires. Mira, tu marido tiene que tener mucho tiempo, no te dice nada bonito. Tú debes tener semanas que no haces el amor. Casi un mes. Un mes. No me relajes. No te estoy relajando. Mira. Yo nunca me aprovecharía de esa situación. Yo pasé por ahí. Yo me fui a ver un viaje a Miami, de trabajo. Y llegué como dos días adelantado. Mi mujer no lo sabía. Cuando llegué a la casa. ¡Bum! Con otro hombre lo encontré. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Yo me lo busqué. Las mujeres cuando uno no le pone caso, se buscan su propia atención. ¿Y los hombres? ¿Y los hombres qué? Hay hombres fieles. ¿Hombres fieles? Muy raro. Lo dudo mucho. Mi marido lo es. Que tu marido es fiel. Sí. ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno, es que uno se da cuenta. Uno tiene un sexto sentido. Uh-huh. Claro. Y si tu marido es fiel, ¿cómo tú puedes saber tanto de fidelidad o no? Bueno, lo que pasa es que yo he tenido más hombres. Con el que me casé, pero había tenido novio. Y uno con tan solo una mirada se da cuenta de todos los cuentazos que le están metiendo. Y uno dice, ¿qué cree que se la está comiendo? Le metí un cuentazo a mi mujer y se lo creyó enterito. Así mismo es. Mira, mejor vamos a buscar mi carro para que prenda el tuyo. ¿Qué? ¿No te gustó la conversación? No, pero estoy bien de ventaja. Vamos. Tú no crees. Ay, ay. ¿Te pasa algo? No, nada. ¿Tú querés irlo conmigo? Pero tú vas a jugar tenis. Sí, ¿tú querés ir? ¿Qué tú crees? Ah, está bien, olvídalo. No llegué tarde. Audrey, ¿cuándo hubiera llegado tarde? Nunca. Entonces. Bueno, pero es que quiero que llegue temprano para que estés conmigo. No puedo querer estar contigo. Sí. Hoy voy a llegar temprano. Me vengo ahorita. ¿Está bien? No, 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 si te vas, mi sol ya no me quemarás. Si te vas, las rosas se lo chitarán. Vida morirá. Vida morirá. Quiero que vaya este hombre, Dios mío. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Súper bien. Chacho, gané muchísimo sed allá. ¿Y cenaste? Sí, sí. Yo comí allá en el club con unos amigos. Pero tengo que bañarme porque mañana tengo una reunión temprano. Segundo intento. Vamos a ver. Segundo intento. Ay papá Dios, ilumina. Mi amor. Mi vida. Mi vida mira lo que te traje. Mi amor. Amén. Amén. Música El OTAG ¿Humeado? ¿Qué fue? ¿Qué? Bueno, lo del piropo, si podemos llamarlo Ok Bueno, lo que pasa es que Bueno, mira, que una mujer tan linda como tú De seguro que ha oído todos los piropos de mi Ajá, ¿y eso? ¡Gracias! No, 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 no ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando a la gente no se le pone caso, hay donde está el peligro. ¿Qué tipo de peligro? Tú sabes bien qué tipo de peligro. Y lo peor de todo es que tú tienes razón. ¿Y qué tú vas a hacer? Nada, no sé. Pero ya me estoy desesperando. ¿Y en qué te puedo ayudar? No dejándome flores en el camino. No dejándome letreritos. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago lo que tú quieras, pero no es fácil. ¿Qué? Mira, que tu marido no te ponga caso, eso no quiere decir que tú no eres una mujer atractiva. Que en la mayoría de los casos es lo que las mujeres piensan. El problema no es tuyo. El problema es de él. Y eso no quiere decir que yo haga lo mismo. Yo le doy una semana. Pero en una semana, yo te dejo flores, letreros, mensajes de radio, rosas de todos los colores y tamaños, y te hago el amor como nunca te lo han hecho. Ok. En una semana. Siete días. ¿Y eso qué fue? Nada. Viendo a ver si el cambio vale la pena. Ok. Siete días. Mi amor. Hola. Mi vida. ¿Cómo estás? ¿Y qué estás aquí? Que vine a ver si salías temprano hoy para que me acompañara a comprar una cosa. ¿A comprar una cosa? Sí. Digo, no tanto por comprar la cosa, sino para que... Estás juntos un ratito, para que me haga compañía. Pero mi amor, son las cuatro de la tarde, yo estoy en plena labor de trabajo, te pusiste loca de repente. Pero nadie se va a morir porque tú salgas algún día temprano. Pero no es cuestión de vida o muerte, es cuestión de trabajo, no. Ay, mira, olvídalo ya. Ok. No me voy a estar con incómoda ahora. No, hombre, qué incómoda. Está loca. Iré a comprar a las cuatro de la tarde. Te digo a ti. Aló. Ey, ¿qué tú haces? Aquí. Tratando de convencer a mi querido marido que me acompañara a ir de compras. Ah, no, pero yo te acompaño, yo también tengo que comprar alguna cosa. Ok. No nos vemos. Nos vemos en el parqueo de la Plaza Andalucía. Ok. Va, mi amor. Vale. Figue trabajando, mi amor. Que yo me voy de compras. Si te vas, recuerda de empacar lo que vivimos tú y yo. Oh, no, no, no. Si te vas, trata de olvidar La verdad es que tu esposo no tiene la menor idea de lo que hace dejándote sola. No, porque tú lo dices. Bueno, ¿qué tú crees? Cualquiera se pone loco contigo. ¿Y tú te pones loco conmigo? ¿Qué tú crees? No sé, dime tú. Un tipo divorciado dos veces como yo, con toda la experiencia del mundo, entonces dejando papelitos, mandando mensajitos por radio de ridículo. ¿Qué tú crees? ¿Que estoy loco o no estoy loco? Entonces tú te pones loco. Y lo peor del caso es que me encanta. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Que todavía faltan dos días más no se cumplió el plazo. ¿Ah, porque tú crees que yo no lo estoy contando? Mira, con qué que yo ando. Tú eras un loco. Yo nunca dije que fuera cuero. Yo me gusta. ¿Cómo estás? Oh, Julio. ¿Cómo tú estás? Aquí, qué bien. Caminando un poquito. ¿Y tú haciendo ejercicio también? Sí, yo camino todas las tardes aquí. ¿Y tu amigo? ¿Cómo se llama? Él. ¿Cómo que tú te llamas? Andy, yo me llamo. Un placer. Bien, encantado. Hola. No es que nosotros andamos juntos, sino que nos encontramos por aquí. No, sí, claro. Sí, por aquí camina muchísima gente todos los días. Pues ya tú sabes, ¿no? Un placer. La verdad, Julio. Ok. Chao. Bye. Ay, mi madre. Ahora sí fue. Pero ven acá. ¿Tú estás loca? Pero. Lo peor que tú haces es pretender que tú no me conoces. La gente camina por aquí, se conoce. Nosotros estamos siendo una mala. Mira, yo mejor me voy para mi casa, ¿ok? Hablamos mañana. Ok. Tiablo, qué calentón. Bueno, yo no sé si le andaba con ella, pero ella se puso muy nerviosa. ¿Y quién era el tipo ese? No sé, pero como que ya no se sabía bien el nombre de él, pero eso está raro, como quiera, men. Bueno. Yo le pregunto. Está bien. Ahí nos vemos. ¿Y qué fue eso? Oh, el loco de Julio, de que veo a una mujer en el mirador con un tipo. Pero, ¿Odri camina en el mirador todos los días? Eso lo dije yo. Todo lo nada, olvídate de eso. Mira el informe de la manicera. Oh. Pues, ¿dónde está este hombre? ¿Qué pasa? ¿Palo? Hola. Bueno, quiero verte. Sí, ahora mismo. Bueno, yo sé que es de noche, pero quiero verte. Usted lo llama al celular y no aparece, no lo coge. Ok. En el mismo sitio. Está bien. Y no, 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 no. Si te vas, trata de olvidar de que existió. Si te vas y el sol ya no me quemará Si te vas y las estrellas... ¡Wow! ¿Mola? ¡Ay! Estoy harta. Me siento como una vieja de 100 años. Yo soy una mujer joven. ¿Y qué es lo que te pasa? ¡Cálmate! ¡Ay, cálmate nada! Mira, tú me diste 7 días. ¡Májame la cuenta, sí! O sea, bajamos la cuenta 5. Sí. Pero cálmate. Vamos a tomar un traguito. Ok, pero doble. ¿Doble? Sí. Me gusta eso. Vámonos. Mira, yo nunca le he pegado con el marido, pero... ¿Qué? Estoy a punto de hacerlo. Pero lo que no me gustaría es que tú le pegues con tu marido conmigo. Y que sea porque tú estás bebiendo mucho. Y no porque tú quieres estar conmigo. ¿Qué tú crees? No, yo no sé. Dime tú. Si yo no quisiera estar aquí contigo, ¿no estaría? ¿No te parece? No necesariamente. Tú podrías estar jugando conmigo. ¿Jugando? Sí, pero a la gente le gusta jugar. ¿De qué mujer? Bueno. Le sube la adrenalina y eso le da placer. Yo no te voy a negar que... Si hubiera aparecido otro no hubiera pasado lo mismo, pero... Por suerte, me apareciste tú. Que eres un hombre maduro. Y que... No se va a aprovechar en mi situación. Sí. Yo no me aprovecho de la gente. Pero si tú me dejas de beber. Salud. No me voy a controlar. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Me encanta como tú te ríes. Porque es que tú sabes exactamente lo que quiere oír una mujer. Fácil. ¿Cómo? Yo te oigo. Te escucho bien. Inmediatamente yo sé lo que tú quieres oír. Interesante. Vamos a bailar. ¿A bailar? Ajá. Eso va a peligro. ¿Bueno? Sí. Por lo que pueda pasar. Ok. Aunque tengas la duda. Con amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mira. ¿Estás contenta? Sí. Yo creo que tenía como dos años que no salí a bailar. Y yo creo que tú tenía como dos años que no bebías tanto. Ay. No me digas que estoy borracha. No, borracha no. Pero... Se te ve contenta. ¿Y no te gusta? Mucho. Yo creo que es la primera vez que te veo sonreír. Ay. De verdad que la pasé muy bien. ¿De verdad? Sí. Mira. Son... Como las dos de la noche. Yo creo que tu marido tiene que estar como loco. Es imbécil. Debe estar jugando domino con sus amiguitos. Seguro ni siquiera se ha enterado de que no llegaba a la casa. ¿De verdad? Sí. Pero yo creo que tú te tienes que ir para la casita, mi amor. Ay, sí. Pero no se me haces de un beso del tamaño del mundo. ¿Del tamaño del mundo? Ay, mira. Es amigo de mi marido. Tápame. ¿Quién? Pero tápame. Tápame. ¿Pero ese que no hay? Sí, el que trae ese carro. Vámonos, vámonos. Pero, Pei, pero tú estás segura, mira. Sí. Se paró ahí. Se paró. Venga acá, pero eso no es otro. Sí es ella. Pegando cuernos de esa maldita. Pero yo voy a amarle ahora a mí. Mire, manito. Si yo le digo a usted que vi a su mujer con otro hombre, es porque la vi. Oye, ¿tú estás huyendo loco, Julio? ¿Cómo Audrey va a estar en la calle a las doce de la noche? Compadre, que yo vi a su mujer con un tipo al lado de mi carro. Póngase la pila, manito, que le están pegando los cuernos, eh. Eso es imposible. Ya Audrey a las doce está en su casa. ¿Tú la viste? Dime si tú la viste para acabar con este desastre. ¿Pero tú la viste en la cara ya también? Que vi a tu mujer. ¿De qué forma es que tú quieres que yo te lo diga? Bueno, pues yo le pregunto ahora a ella. Pregúntale. De seguro te dice que no. Y al instante tú le vas a creer, me imagino. ¿Qué tú quieres que yo le diga? Que Julio me dijo que te vio a ti, a las doce de la noche con otro tipo. Díselo. ¿Eso es lo que yo le voy a decir entonces a ella? Díselo. Y dile también que fui yo. A mí no me importa. Es tu problema ahora y en adelante. No, 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 si te vas y el sol ya no quemará, si te vas y las rosas se quitarán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te vas a poner tu café? Peña. Audrey, ¿tú estabas a algún sitio anoche? Sí, yo estaba en casa de la prima y después vine para acá. ¿Por qué? No, por nada. ¿Pero por algo tú lo preguntas? Bueno, a mí me dijeron anoche que tú estabas por el mirador. ¿Por el mirador? ¿De noche? Y que yo iba a estar en el mirador de noche porque ejercicio no era. Bueno, a mí me dijeron que tú estabas pegándome cuerno en el mirador. ¿Cuerno? ¿Y tú crees que si yo te voy a pegar cuerno yo voy al mirador? Mira, vamos a dejarlo ahí ya, vamos a dejarlo ahí. No, vamos a dejarlo ahí no. Porque si tú crees que yo estoy con otro hombre, dejamos esta vaina aquí mismo, ¿eh? No es que yo no crea que tú estés con otro hombre o no, pero imagínate, Julio me lo dijo a mí. ¿Qué tú quieres que yo crea? Yo no sé ni qué creer, yo no lo creo, o sea, yo no quiero creerlo. Es más, yo no lo creo. Pero imagínate, ¿no es loco para decirme eso a mí? No, a lo mejor a lo que soy yo. Esto es lo último que me puede pasar a mí ahora. Que me digan el venao. Odri, te vas a meter en un lío, me vas a meter en un lío a mí también, oíste. Bueno, ¿tú me vas a ayudar sí o no? Tú tienes suerte de que Antonio estaba en la casa anoche. Porque mira, oye, deja de ver ese tipo. ¿Cómo tú quieres que deje de verlo? Si eso es lo más chulo que me había pasado en muchísimo tiempo. Odri, pero es que tú estás loca, por Dios. Loca no, lo que pasa es que ya yo me cansé de que Alex se vaya a jugar dominó y me ignore todo el tiempo. Y no me haga sentir mal, porque el que tiene la culpa de todo es él. Yo lo sé, Odri, pero divorciate, ¿cuál es el problema? ¿A que me divorcie? Así de fácil, ahora que aguante él. Mira, si Alex se entera. Oye, así que pasa en la desgracia, por Dios, deja de verlo. No, a mí no me importa. Bueno, para mí sí me importa, mira. Mira, ten cuidado con lo que tú dices, oíste. ¿Yo? Tú loco, yo no me meto en eso. Bueno, si te preguntan, ya tú sabes lo que tú tienes que decir. ¿Ok? Oye, primera y última. ¿Cómo estás oyendo? Sí. Déjalo abrazo y cosas. No. Si te vas, recuerda de empacar lo que vivimos tú y yo. Oh, no, no, no. Si te vas, trata de olvidar de que eres yo. Si te vas, el sol ya no me quemará. Si te vas, las estrellas se dispersarán. Alguna morirá entre mí. Si te vas, oh, no, 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 no. Julio me dijo que vio anoche a Audrey con un tipo en el mirador. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo tú lo oyes? Pegándome el cuerno. Pero bueno, cae que Julio está loco. Esa vaina no se dice así por así. O sea, que tú eres mujer y te quedas callado. No, no, no es eso, Ale. Pero es que ve yo decirte algo así, tengo que estar muy seguro de lo que te estoy diciendo. ¿Cómo ves? ¿Cómo sabe Julio que ese tipo era Audrey? Porque él la vio. Y tú le preguntaste a Audrey. Yo se lo dije. ¿Y qué te dijo? Que hablaba con la prima Gina. ¿Y tú hablaste con la prima? Imagínate, si esa vaina es verdad, seguro se combinaron hace rato. Ponle un detective. ¿De qué carajo tú me hablas? ¿Un detective? Eso es lo que está de moda. ¿Tú no te acuerdas de lo que le pasó a Raúl? Sí. Tú le pones un detective que la siga. Y si es verdad te lo averigua en Disney. Pues tú no puedes estar con esa incertidumbre de si es verdad o no. Ponle un tipo que la siga y sale de eso. Vamos a llamar a Raúl. Está bien. Vamos a llamarlo. No te vuelvas loco. Que ella ni cuenta se va a dar de eso. Recuerda de empacar lo que vivimos tú y yo. Oh, no, no, no. Si te vas, trata de olvidar de que existió. Oh, no. Si te vas, el sol ya no me quemará. Si te vas, las estrellas se dispersarán. La luna morirá dentro de mí. Si te vas... Nada, que se está volviendo loco. Eso sí. Es que yo ve ese estúpido de Julio. Pero ese es el tipo de anoche del carro. Sí. Yo me di cuenta de una vez. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? De que tú hablas. Oh, que si nos vamos a seguir viendo. Bueno, si tú quieres, yo quiero. Bueno, pero tenemos que cambiar de sitio. ¿Y dónde nos podemos ver? Mira, venimos aquí. Y tú dejas tu carro aquí en el mirador. Y nos vamos para otro lado. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Y a dónde nos vamos? A mi apartamento. De seguro que nadie te va a ver. Lo que tenemos que tener es cuidado. ¿Y tú estás seguro que tú quieres? ¿Y tú lo dudas? No, lo que pasa es que no cualquiera quiere meterse en este lío. Pues tú mismo lo acabas de decir. Cualquiera. Yo no soy un cualquiera. Ay, no soy de hecho. Ah, pero ahora tú te vas a besar aquí en pleno día. Pero tú ya estás volviendo loca, eh. ¿Tú quieres que nos maten a los dos, eh? Yo también. Vámonos de aquí. ¿A dónde? A mi apartamento. Ok, vamos. Tienes que pensar que yo soy una loca. Yo te entiendo más de lo que tú te imaginas Ajá, ¿cómo así? Bueno, tú no sabes la gente de las mujeres que andan por ahí En alguna situación que tú Eso quiere decir que yo no soy la primera Bueno, yo no me refiero a eso Ah, no, ¿y a qué? Yo no hablo de las mujeres que han estado conmigo Sino de las mujeres que andan por ahí, que el marido no le pone caso Porque está haciendo estupidez y entonces Aparece uno que le pone caso Y mira, ¿qué pasa? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Soy la primera sí o no Bueno, me voy a decir que tú no eres la única, pero sí la más especial Y mira, a ti no te enseñaron a decir mentiras de a dos Prefiero ser sincero, ¿tú no crees que me van a decir? Tú tienes razón Bueno, para mí, tú eres el único, por lo tanto, mi más especial Ni madre, así soy el único Yo no traigo la prueba con su foto Si usted quiere, yo lo llevo al lugar de los hechos Pero espérate, tú me estás hablando como que ya es un hecho Que mi mujer me está pegando cuernos Haga su trabajo y luego hablamos de prueba Yo no quisiera sonarles besimita, pero si es como usted me dice, que ya la vieron y cosas Hay problemas Déjame hacerle una pregunta ¿De casualidad usted no ha notado un cambio en ella? En la forma de vestir, como se maquilla y eso Bueno, ya que tú lo mencionas Yo como que últimamente le he visto a ella como arreglarse un poco más Pues mi amigo, prepárese para lo peor, porque esto parece que es verdad Vamos a ver Entonces, ¿empezamos hoy mismo? Sí, de inmediato Bueno, a las cinco en su casa entonces, para la cuestión del teléfono Está bien, ok Encantado Digo, yo hago esto porque tú me dijiste que buscara un detective Porque realmente yo no creo que mi mujer me esté pegando cuernos Es mejor si tú sabes la verdad Si te evitas preocupaciones ¿Ya está claro? Bueno Pégala bien debajo del mueble para que no lo vayan a encontrar Amigo, despreocúpese, que yo sé lo que estoy haciendo Dale, déjalo tranquilo que haga su trabajo Y que lo vuelve loco Pero ven acá ¿Y cómo va usted a grabar las conversaciones por el celular? Pero usted no me dijo a mí que ella tiene celular No ¿Y entonces? Mire, oiga Como usted se pasa el día entero en el oficina Sí Ella se pasa el día entero aquí Por obligación ella tiene que coger ese teléfono para llamarla Sí Así que si tiene a alguien, ella lo usa Todito caen en los mismos errores Olvídese de eso Ok Eh, vámonos de aquí antes de que llegue Sí, vámonos Esto es increíble Yo puesto día una que eso no es verdad Tanta cosa Ramón Sí, sí, soy yo Es probando que estoy ¿Está todo listo? Yo paso por allá ahora Ok Ya voy saliendo ¿Dónde está usted? Aquí frente a usted Pues yo no lo veo Esa es precisamente la idea, que no me vean Bueno Cualquier cosa me llama Ok Si te vas Recuerda de empacar Lo que vivimos tú y yo Si te vas Trata de olvidar De que existió De que existió Audrey, contrólate, contrólate Audrey, contrólate La mujer está saliendo, yo te llamo cuando lleguemos al próximo sitio y te la voy a seguir Ok Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está la casa? No, no, estoy en otro sitio ahora ¿Pero siguiendo a mi esposa? Sí, sí, a traer y quedando Bueno, dígame, ¿dónde? No, 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 en este momento no puedo hablar, yo lo llamo luego, ¿ok? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está esta mujer? Deja, déjame llamar a la celular ¿Sí? Sí, me siente bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dígame algo Que no puedo darle ningún tipo de información Que si yo le digo algo Usted me puede dañar la investigación Así no podemos, no vamos a llegar al final ¿Pero usted descubrió algo? No puedo darle ninguna información Pero para mañana yo le tengo la información completa Bueno, está bien, Cato Entonces, sigue investigando Ok Maldito Atleti Si te vas Trata de olvidar De que esis yo Oh no Si te vas ¿Y tú aquí tan temprano? ¿Estás enfermo? No ¿Y qué te pasa? Nada Algo te pasa ¿Por qué con esa cara? La misma cara que siempre he tenido Déjame ni hablar Más te vale, oíste ¿Tú me quieres decir cuál es el maldito pleto? Entérame por lo menos Déjame tranquilo Déjame tranquilo Mira, y tú vuelves para la oficina esta tarde ¿Y desde cuándo a ti te interesa lo que yo hago? ¿Desde cuándo? Desde siempre Porque lo único que no me voy a poner en cuestión Quien en esta casa viene tú Balón Tú estás loco No me digas ni aquí Mi marido está aquí ¿Dónde tú estás? Sí, sí Yo voy para allá, ¿ok? Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si te vas Recuerda de empacar Lo que vivimos tú y yo Oh no, 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 no Si te vas Trata de olvidar De que existió Oh no Si te vas Y el sol ya no me quemará Si te vas Las estrellas Caballero, ¿qué te buscan por aquí? Escúchame, hermano Yo ando con un tipo Que tiene un bote azul Que anda con una muchacha ¿Esto no lo ha visto? Ah, sí Lo ancla por allá abajo Sigue derecho por ahí ¿Te lo voy a encontrar? ¿Por allá? Sí, derecho por ahí Ok, gracias, hermano Ok Y el sol ya no me quemará Si te vas Las estrellas se dispersarán Alguna morirá dentro de mí Si te vas Si te vas Las estrellas de mis radios Se disparará Oh no Oh no Oh no ¡Suscríbete al canal! Es fácil que mantenga una relación con papá Huerta Lo que pasa es que se olvida con el tiempo Los matrimonios traen monotonía Pero no debería ser así Todo lo contrario No La gente se olvida que Que hay la gente que pone en la casa Y por eso Pasan otras cosas ¿Qué tú quieres decir? ¿Que si tú Si tu pose hiciera lo mismo que yo te hago a ti ¿Tú no estuvieras conmigo? Claro ¿Qué necesidad tendría? Bueno Haciéndome un ching de ilusión de que también tenías que ver algo conmigo Eso no queda eso que tú no me gustes No estoy hablando de eso Pero estoy diciendo Si él se ocupará de ti Yo no tengo chance entonces No hay competencia en hora Sí, ninguna Ninguna ¿Qué? Canta, brasil ¿Cuánto? 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 ¿Qué? 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 ¿Tú sabes lo que me gustaría hacer? ¿Qué te parece? Tiene que tener calma Y él no te dice nada para que no me vaya a dañar el asunto Pero que me diga algo ¿Por qué me hace creer que algo pasa? Acuérdate que él te dijo que te preparara para lo peor Mira, eso sí Que sí, es verdad Yo la mato a esa maldita ¿Tú sabes la lucha que me ha hecho coger esa mujer a mí? Para que resulte ahora que me esté pegando cuernos Cálmate, Ale, cálmate Y además no hables de matar a nadie Si te vas las lágrimas de amor Se secará No, no, no Usted no le puede decir nada Yo no trabajo así Usted tiene que esperar Hasta que yo tenga esa foto revelada Las conversaciones copiadas Y si usted la quiere agarrar con la mano en la masa Tiene que esperarse hasta mañana Eso sí Deja que yo la agarre a ella Eso sí ¿Tú estás seguro? Yo tengo toda la prueba Yo tengo toda la prueba Gracias. ¿Cómo te estás, mi amor? ¿Por qué llegaste tan tarde? Mira que Rosita me llamó y me dijo que él me ve por un detective. ¿Qué disparate son esos, hombre? Por favor, vamos de aquí. ¿Pero de qué detective es que tú estás hablando? Que Miguel me dijo a Rosita que me vien por un detective, por favor. No, no, eso disparate. Estás muy nerviosa, vámonos de aquí, pero no te pongas así. ¡Pero vamos de un pera! ¡No! ¡Maldita! ¿Quién es el tipo? ¡Pállate mi medio! 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 ¿Qué pasa? ¿A jugar dominio? Mire mi hermano, pero usted está loco Mi mujer me está esperando en mi casa Y yo hace tiempo que no juego nada Y no pienso jugar nada Por lo que queda de siglo Así que te dejo, ¿eh? Voy para casa Si te vas, recuerda de empacar Lo que vivimos tú y yo Oh, no, no, no Si te vas, trata de olvidar De que existió Oh, no Si te vas, el sol ya no me quemará Si te vas, las estrellas se dispersarán La luna morirá dentro de mí Si te vas Si te vas, la sonrisa de mis labios se borrará Oh, no, no, no Si te vas, las lágrimas de amor Si te vas, la sonrisa de mis labios se borrará Si te vas, la sonrisa de mis labios se borrará